Es momento de unirse a la mejor familia del país, la gran familia gregoriana. Estudia con nosotros y conviértete en un profesional extraordinario. Para postular ingrese a www.sangregorio.edu.es De clic en inscripciones aquí. Llene el registro de inscripción. Se recomienda validar correctamente los datos ingresados, principalmente los de teléfonos de contactos y dirección de correo electrónico. Para así garantizar una buena comunicación. El postulante debe cumplir con el proceso de registro en la página web dentro del link de postulación. Y deberá descargarlo. Enviará escaneada la siguiente información a uno de los correos descritos a continuación, quien será el encargado de ayudarle y guiarle en todo el proceso. Registro web y solicitud de inscripción firmada. Copia del título de bachiller o acta de grado. Copia a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación para quienes votaron. O para extranjeros, pasaporte. En caso de poseer, presentar copia del carnet de discapacidad. Copia del depósito o transferencia del pago de admisión. A nombre de la cuenta de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Una vez recibida la documentación a través del correo indicado, el asesor se pondrá en contacto con el postulante para indicarle el proceso a seguir y la fecha en la que deberá rendir la prueba online de admisión, para el que se hará la entrega de un banco de preguntas. El puntaje mínimo para cada área es el siguiente. 80 sobre 100 para el área de salud y 70 sobre 100 para el área social, técnica y empresarial. Rendido y aprobado el examen, un asesor le indicará el proceso a seguir para la matrícula oficial al periodo octubre 2020-marzo 2021. Únete, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, tu mejor experiencia.